Era el día perfecto para practicar un swing de golf. Por desgracia para Saltarina la ardilla, era exactamente lo que Jorge y Bill hacían. El tía es todo tuyo, Jorge. ¿Quieres aprender un truco, Jorge? Si tomas el palo de golf de abajo, no podrás lanzar lejos la pelota. Entre más distancia hay entre tú y la pelota, más lejos podrás lanzarla. Inténtalo. ¡Buen swing, Jorge! No sé cómo funciona, pero es un efecto de palanca. Te hace más fuerte de lo que eres. Sigue practicando. Practicar es importante si quieres ser un buen golfista. Nadie sabe cuándo puedas poner en práctica tu swing. ¡Gracias, Jorge! Y cuando el hombre del sombrero amarillo le dijo a Jorge que irían a Escocia a ayudar a que se mudara el tío Tam, Jorge y su palo de golf estaban muy emocionados. Solo que el palo de golf no iría a ninguna parte. Créeme, Jorge. No necesitas llevar un palo de golf a Escocia. ¡Bienvenidos a Escocia! Pues claro que no necesitaba llevar su palo de golf. Era como tener un tío con su propia tienda. Y además su propio campo de golf. En su propio castillo. ¿Por qué no vas a dar unos golpes mientras este señor y yo empacamos cosas? ¡Uuuh! ¡Ajá! Y ten mucho cuidado con esa ardilla ladrona. Siempre quiere robarse mis pelotas de golf. Jorge no podía perder el tiempo. Habían pasado horas desde su última práctica. ¡Ah, sí, sí! Vi le había advertido a Jorge que un golfista debía ser cuidadoso. Podía perder su pelota en una trampa de arena o en una de agua. Ajá. ¿O en una trampa de ardilla? ¡Ah! 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 Y entonces recordó como un efecto de palanca. ¡Te hace más fuerte! ¡Ah! Si podía golpear una pelota más fuerte, también podría empujar más fuerte una ventana. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ni bien, tío Tam, ¿por qué te vas a ir de este fabuloso castillo? Un acuerdo estipula que el dueño debe mostrar la escritura cada año o pagar impuestos atrasados. ¡Y no encuentro la escritura! ¡Aww! ¡Ay! ¡Puedo ayudarte a pagarlos! ¡Uf! ¡Uf! Hace 400 años que no pagamos, hijo. No seré bueno en matemáticas, pero 400 veces algo es un total muy grande. Entonces puedo ayudarte a buscarla. ¿Cómo es esa escritura? Es un papel muy viejo. Tiene el escudo familiar. El dragón con un gorro amarillo. ¡Oh! Busca bien. Si no lo encontramos, me sacarán de aquí a las tres. Lo vamos a encontrar, tío. ¡Oh! ¡Oh! Jorge no veía ningún dragón como ese ahí. ¡Oh! 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 Era un pasaje secreto. Y permanecería secreto si Jorge dejaba que se cerrara el librero. ¡Oh! 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 Si Haciendo Palanca abrió una ventana, tal vez también podría abrir ese librero. ¡Oh! Es posible que el efecto palanca no funcione en ciertas cosas. Entre más espacio hay entre tú y la pelota, más lejos la lanzarás. Tal vez lo que necesitaba era un palo de golf verdaderamente largo. ¿Qué tal ese palo grande? ¡Oh! Nada como una buena palanca para sacarte de un problema. ¡Oh! O para meterte. Ahora nada se interponía entre Jorge y su pelota de golf. excepto el foso. ¡Oh! 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 Por suerte, Jorge encontró un puente. ¡Oh! ¡Oh! Por desgracia, estaba levado. ¡Oh! 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 Pero había una forma de bajarlo. Estaba atorado. ¿Oh? Si podía abrir ventanas y empujar libreros, tal vez podía hacer girar las ruedas. ¿Por qué no? ¡Oh! I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I fått bloqueos, i-I-I! muchas. Era justo el dragón que el tío Tam le había descrito al hombre del sombrero se acabó el tiempo ni modo tendré que entregar el castillo no me rendiré es este tío no te es este dragón tiene un gorro rojo este otro no azul amarillo amarillo no te has visto hoy en un espejo hijo maestro Tam he venido a reclamar el castillo por favor entrégueme las llaves Jorge sabía que les daría gusto su hallazgo y quería mostrárselos necesitaba mucha concentración para ese tiro aquí las tiene es todo suyo no puedo creerlo es la escritura y de dónde salió tío bien hecho jorge estaban más felices de lo que jorge esperaba no sólo conservó el tío tam la llave de su castillo también jorge hizo su primer hoyo en uno ahora sólo le faltaba recuperar su pelota cuando el hombre del sombrero amarillo le dijo a jorge que iba a llevar un animal maravilloso llamado camaleón decidió sorprenderlo con un regalo hola jorge está estupendo se parece mucho a jade mírala sí la profesora wise man y yo la rescatamos porque se extravió mira cambió de color los camaleones pueden hacerlo sí casi siempre son verdes como la maleza de la jungla y por eso le puse jade pero bajo los rayos del sol se calienta y por eso cambia de color mira los camaleones cambian de color con la temperatura y a veces cuando cambian de humor bueno hoy jade tendrá una casa nueva en el zoológico eso si puedo convencer al doctor croma de que es el tipo de camaleón raro que está buscando sí ya preparé mi discurso ahora sólo debo pasar por unos cartelones oye te gustaría darle de comer bien la comida está en la mesa solo dale un poco y ella hará el resto gracias jorge hasta pronto jade tenía una lengua increíble jorge se preguntó si su lengua podría hacer eso había dejado la caja abierta y jade se había ido a la mesa a la mesa y y y y y y y y y No había forma de atrapar a Jade. Tenía que idear cómo hacer que Jade se le acercara. Presentándole a Squeaky. ¿Qué camaleón se resistiría? Ese ruido despertaba en Hundley su parte de cachorro. El ruido salía del apartamento de Jorge. Jorge esperaba que Squeaky atrajera a Jade hasta su jaula. Solo tenía que esperar en silencio. A Jorge le preocupaba que Hundley asustara a Jade. Hablando de Jade, ¿dónde estaba? Hundley no sabía que un juguete pudiera lamer su lengua. ¿Cómo iba Jorge a poder seguir a un camaleón que cambiaba de color? Tal vez pudiera hacerlo siguiendo sus huellas. Si ponía pintura en el suelo, ensuciaría demasiado. Necesitaba algo práctico que mostrara las huellas de Jade para poder rastrearlas. La harina podría ser. Solo ensuciaría un poco. Hundley no sabía qué se proponía a Jorge. Pero lo que fuera, no era limpio. ¿Cómo iba a ver Jorge las huellas de Jade si las suyas se interponían? Pero algunas cosas salían mejor haciéndolas al revés. Jorge y Hundley salieron a respirar aire fresco. Su plan había funcionado. Las huellas de Jade cruzaban la puerta. ¿Por qué es lo mejor que Dios le hace separado? ¡No, no! Hallaron la vagoneta, pero no ajade Podía estar en miles de lugares ¡Hola, Jorge! ¡Oh! ¿Qué pasó aquí? ¡Ay, no! ¡Hola, Jade! Bien, no sé a dónde fue Jorge, pero te llevaré al zoológico. Me espera el profesor Croma Jorge sabía que no podía buscar donde quiera. Necesitaba un plan En el apartamento, Jade se había ocultado en tres lugares Bajo el sillón, sobre la lámpara y detrás del calentador Lugares que Jorge no podía alcanzar Y también lugares calientes Tal vez le gustaba lo caliente. Quizás ahí debía buscar ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! La máquina de palomitas estaba caliente Pero no estaba ahí La parrilla de vegetales estaba caliente Pero Jade no estaba ahí ¿Se le había pasado algún lugar caliente? ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Jujú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Ahora sólo tenía que meter a Jade en su caja ¿Ah? La caja no estaba ¡Ey! O sea que se habían llevado a Squeaky en vez de Jade al zoológico. Hola, Jorge. ¿Por qué la prisa? Suena interesante. Bueno, súbete. Mientras tanto, el hombre del sombrero amarillo relataba la dramática historia del rescate de Jade. Ahora quisiera examinar a Jade. ¿Y si es el camaleón raro que usted dice? Entonces, y solo entonces podrá quedarse. No, pero claro. ¡Squaky! ¿Qué fue ese ruido? ¿Cuál? ¿El chillido? Oigan, ¿es hora de almorzar? No sé ustedes, pero yo muero de hambre. ¿El camaleón, por favor? ¡Muéstreme el camaleón! ¡Ay! Está bien. Lo haré. ¿Jorge? ¡Hola! Sí, déjenme ver. Bueno. Sí, este es el camaleón que estábamos buscando. ¡Bienvenida, Jade, al zoológico! Había estado lloviendo en el campo. Y mucho. Los días lluviosos eran buenos para los vegetales. Y los cerdos. Pero no para los tractores. Oh, voy a necesitar que me remolquen. ¡Ay! Quisiera que hubiera algo divertido que hacer, ¿no, Jorge? Ajá. ¡Ah! ¡Ah! He perdido mi tino desde que me esguincé el pulgar. ¡Ah! Fue jugando vencidas. ¡Ah! Me hace falta. Lamento lo del periódico. Está bien. ¡Oh! ¡Oye! Eso sería divertido. Tratar de bajar el periódico. Tendríamos que construir un ascensor. ¡Ah! ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué locura! Un artista vecino hizo una escultura gigante de su perro. ¡Oye! Sería divertido. ¡Hagámoslo! ¡Hagamos una escultura gigante! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Me gustaría hacer una escultura gigante. Pero con este pulgar no puedo. ¡Ah! ¿Tú puedes supervisar? ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! De pronto, Jorge pensó en la escultura perfecta. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Mi pulgar? ¡Ah, sí! ¡Mi pulgar! ¡Qué gran idea! Es fácil. Está fijo. Y... Es un gran pulgar. Pero, ¿cómo vamos a hacerlo si no podemos verlo? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Oh, oh! ¡Ah! Podríamos esculpir mi pulgar izquierdo, pero... el derecho es mejor. ¡Ya sé! ¡Síganme! ¡Oh, con un pulgar lastimado también se me dificulta conducir! ¡Usen estas fotografías! Es mi pulgar en el torneo de pesca del año pasado. ¡Aquí estamos comiendo sandía! ¡Aquí le decimos a mi mamá que nos gusta el espagueti! ¡Qué tiempos! Ahora que sabían qué esculpir, necesitaban material para esculpir. Por fortuna, Jorge tenía arcilla. ¡Ja, ja, ja, ja! Desafortunadamente, no tenía suficiente. ¡Hola! Solo vine a ver cómo va mi pulgar. ¡Aaah! ¿Eso es una escultura gigante? ¡Oh! Le falta mucho. Una escultura gigante necesita una gigante cantidad de arcilla. ¡Oh! ¿Es lo único que tienes? ¡Ajá! Mmm... Tal vez podamos usar otra cosa para hacer la escultura. ¡Ja, ja, ja! ¡Hora de almorzar! ¿Alguien quiere un sándwich de crema de maní? ¡Ay! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Por ahí, el lodo se pegará al cartón y no a sus pies. ¡Ya lo sabía! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Ahora no. Tengo que llamar a una grúa para que me remolquen. ¿Me gusta? El material que usemos. Debe ser suave y maleable. Como arcilla. Oye, la crema de maní es maleable. ¿Y tú tienes más? Mis abuelos la preparan. La crema de maní era pegajosa. ¡Ups! Creo que no. Necesitamos otra cosa. Necesitaban algo que fuera maleable como la arcilla. Pero no pegajoso como la crema de maní. Entonces, Jorge vio algo que ayudaría a darle forma a su escultura. ¡Ja, ja, ja, ja! Crema de afeitar. Era maleable y no era pegajosa. Pero después de un tiempo, se deshacía y escurría. ¡Aww! Lo siento. Se acabó la crema de maní, señor cerdo. Pero puedo hacerle una tarta de lodo. ¿Le gustaría? La verdad, solo puedo hacerle una porque tengo que hacer una escultura gigante. Fue cuando Jorge se dio cuenta de que tenían el material perfecto para la escultura bajo sus pies. ¿Hablas en serio? Los chicos grandes no hacen tartas de lodo. Tienes razón, Jorge. Podemos hacer nuestra escultura de lodo. ¿Cómo no? Se me ocurrió. Eres muy listo para ser un citadino. ¡Ja, ja, ja! El lodo funcionaba. Pero el problema de hacer un pulgar como una torre era que se ladeaba. ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! A menos que decidieran empezar con una torre. ¡Ups! Pero el lodo se caía de la torre. Por aquí el lodo se pegará al cartón y no a sus pies. ¡Ja, ja! Jorge decidió llenar los espacios vacíos con cartón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora sí va bien! ¿Qué fue lo que pasó? Pero su masilla se reblandecía al humedecerse. Jorge tenía que envolver su torre con algo que el lodo no reblandeciera. Como una malla. ¡Eh! ¡Ajá! Al fin estaban listos para construir su escultura. O tal vez no. Muy resbaloso. ¡Ups! Es grueso. ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren! ¡Funciona! ¡Ah! ¡Sí! ¡Al fin! Cuando Ali perfeccionó su receta del lodo, su escultura gigante empezó a tomar forma. ¡Sí! ¡Va muy bien! ¡Ja, ja! El tractor está muy atascado. Nunca había visto tanto lodo en mi vida. ¡Ah! ¿Cómo? Te juro por mi abuela que estaba enterrado. ¿A dónde se habrá ido todo ese lodo? ¡Excelente! ¡Me gusta! ¡Ah! ¡Ah! Sí, está genial. ¡Ups! Y nosotros sucios. Iré por una manguera para que se enjuaguen. ¡Listo! ¡Quedaron! Quiero que los abuelos lo vean. ¡Eh! ¡Oh, oh, 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 oh! No. Quiero pasar un rato con mi pulgar. ¡Oh! ¡Jeje! ¡Ah! ¡Ah! Así que ahí es donde estaba todo ese lodo. Es un pulgar bien parecido. Sí. Es una belleza. Tu pulgar va a ser famoso, Pil. Vendrá gente de todo el mundo solo para verlo. Bueno, así tú lo dices. ¿Qué es ese ruido? Disculpen. Estamos buscando la escultura gigante del... ¿Vulgar? No. Del perro. No tenemos un perro. Pero hay esto. Sí que es grande. Y estoy orgulloso de él. Sí. Es una original obra de... ¡Lodo! Y nosotros hemos estado dando vueltas buscando a un perro gigante. Pero no hay mejor estatua que la que puedes encontrar. Debimos traer comida. Tengo hambre. También yo. ¿Dónde comeremos? ¿Qué va a suceder? ¡Mmm! 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 Este día pasó de ser aburrido a ser divertido. ¡Ejá! Sí. Es un gran pulgar. Hora de dormir en la ciudad. Hora en la que a todos los monos les gusta oír un buen cuento. De todos los cuentos antes de dormir, el de Doggy00 era el favorito de Jorge. Descubrir secretos es trabajo de un superespía y Doggy00 es el mejor. ¡Mmm! ¡Mmm! Se ayuda de muchas herramientas. ¡Mmm! 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 Esto refleja lo que esté apuntando al espejo de este lado. ¡Mmm! ¡Mmm! Y así Doggy00 puede ver cosas, sin que los demás sepan que está ahí. ¡Mmm! 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 Yo le voy a hacer un superespía como Doggy00. ¡Mmm! 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 Jorge si tienes papel para reciclar, ponlo en esta caja, ¿sí? ¡Mmm! 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 Un superespía necesitaba un nombre. Jorge se convirtió. ¡Mmm! En el Mono Cero Cero. Profesora Weisman, no sé si pudiera... ¿Podemos vernos una hora más tarde? Un superespía debía ser astuto, discreto y rápido con las manos y pies. Hay algo que quiero comprarle a Jorge. ¡Le va a encantar! A veces los superespías debían actuar encubiertos. ¡Oh, gracias! ¡Hasta luego! Llevaba solo dos minutos de superespía y Mono Cero Cero ya tenía su primera misión. Averiguar lo que el hombre del sombrero amarillo iba a darle. Pero debía asegurarse de que no lo viera. ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¿Jorge? Lograr que no lo vieran... ...era complicado. ¡Hola! ¿Cómo está? ¿Qué? ¿Jorge? Hasta un charco lo podía delatar. ¿Lo tendrá en existencia? ¡Charki ladrando era peor que un charco! ¡Shh! 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 Lo último que un espía quiere es atraer la atención. ¡Shh! ¡Ladra como Sharki! ¡Ja! Debió escapar de nuevo. ¡Shh! 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 Obviamente no todos los perros eran buenos espías como Doggy Zero Zero. ¡Ah! ¡La tengo! ¡Ah! 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 Bien, encontramos a Sharki... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Lo siento. Nosotros ordenaremos. No, está bien. Solo chévense a la perrita. Gracias. ¡Hasta luego! ¡Ay! Vamos a ver. Creo que este iba aquí. ¿Jorge? ¡Ah! ¡Qué curioso! ¡Su bebé se parece a mi mono! Quise decir que Jorge es bien parecido. ¿No lo conoce? Es que... ¡Ay! ¿Pero qué hice? Sus esfuerzos estaban a punto de redituarle. Lo siento, pero ya se vendieron todos. ¿Todos? ¿Cuáles todos? ¡Ay! Iré a buscarlos aquí al lado. ¿Quiere que le ayude a ordenar eso? Sí, pero será un poco tardado. Está bien, no importa. ¡Ah! Era difícil ser un superespía sin herramientas. ¡Ah! Lo que necesitaba era un periscopio. ¡Ah! ¡Ja, ja! Por desgracia, no tenía uno. Pero tal vez podía hacer uno mientras que el hombre del sombrero amarillo acomodaba animales. Para hacer un periscopio necesitaba algo largo y hueco. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Un par de espejos. ¡Ah! ¡Ja, ja! Y unas tijeras. ¡Ja, ja, ja! Averiguar dónde iban los agujeros no era fácil. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 Tardó un tiempo en encontrar el ángulo correcto del periscopio. ¡Qué bien! Necesitaría algo para integrar bien las piezas. Al fin, Mono Cero Cero tenía su periscopio de espía. Y justo a tiempo. El periscopio funcionaba muy bien. Podía ver entre las cosas. Sobre las cosas. Y alrededor de las cosas. Nada le impediría ver por su periscopio. Excepto Sharky. Ahora, ¿cómo podría vigilar al hombre del sombrero amarillo? Un periscopio roto no detendría a un superespía con herramientas como un espejo y el cerebro de un mono. No me habrás estado espiando, ¿verdad, Jorge? ¿Tú hiciste esto? ¡Guau! ¡Está muy bien! ¿En serio? Pero déjame decirte, Jorge, que no es correcto espiar a las personas. Eso podría arruinar sorpresas como esta. Esta. ¿Quieres un periscopio oficial de Toggy Cero Cero o preferirías hacer otro? ¿Quieres los dos? Si eres un mono superespía, necesitas herramientas para no perder de vista nada. Era temprano en el campo y Jorge estaba ansioso de salir. Es solo un poco de lluvia. Te daré una sombrilla. Ya sé. Veré en el ático. Sabía que tenía una sombrilla. El carreto le pareció perfecto a Jorge. Era excelente para cargar cosas. Debería deshacerme de algunas cosas. ¿Lo quieres? Es tuyo. Mi primer sombrero amarillo. Ese se conserva. Le encantaba su carrito nuevo. Solo necesitaba algo que poner dentro. Era pequeño para una vaca. Había una tonelada de cocos. Pero por ahí no había palmeras. Eso podía meter, Jorge. Ramas interesantes. Para cuando salió del bosque, tenía toda una colección. Hola, Jorge. Oye, ¿quieres probar una sidra de deliciosas manzanas que yo misma coseché? ¿Quieres una botella? Son tres cincuenta, por favor. ¿Por qué no hacen un intercambio? Eso hacíamos cuando yo era niña. Sí. ¡Tarán! Me gusta, pero no quiero cambiarlo por una vara. Me gusta el carrito. Jorge no estaba seguro de querer renunciar a su carrito. Claro que la sidra estaba deliciosa. Pero recuerden, niños, una vez que cambian es para siempre. Lo sabemos. Oye, y también rechina. Aquí tienes, Jorge. A la mañana siguiente, Jorge se había terminado la sidra. Y ya no tenía su carrito. Tantas cosas que podría estar haciendo con él. Como jugar a escondidas. O pasear a su pez mascota. Pero ya no tenía el carrito. A menos que lo cambiara por algo. Algo que le gustara a Ali. Un perchero nunca está de más. ¿Se queda? ¿Chucrut? Sí, lo que necesites. ¡Zoco! Ay, hace años que no te veía. ¿Se queda? ¿Quieres cambiar el carrito por un frasco de chucrut? No, prefiero el carrito. Estoy usándolo. Tal vez Jorge tiene algo que a ti te gusta. Ay, sí, ¿tienes un poni? Ah, ah, ah. Mmm, qué mal. Ay, siempre quise un poni morado con pelo rosa al que pudiera cepillar con mi cepillo. Jorge tenía suerte. Había visto un poni como ese en la casa de Vicky. ¿Quieres cambiar un frasco de chucrut por mi poni? No, gracias. ¡Uh, uh, ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! Pero tampoco quiero una rama que parece sombrero. No cambiaría mi poni por nada en el mundo. Excepto por una casa de muñecas. Jorge no tenía una casa de muñecas. ¡Oh! Pero Ali tenía una. Si pudiera cambiar la casa de muñecas por algo, podría cambiarla por el poni y luego el poni por el carrito. Esto le daba vueltas en la cabeza. Ah, ¿cómo estás, Jorge? ¿Me pasarías ese martillo? Ajá. Sí, siempre he dicho que no hay nada mejor que hacer algo con tus propias manos. ¿Hacer algo? Eso le daba una idea. Ajá. 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 ¿Quieres cambiar un frasco de chucrut por una caja? Ajá. ¡Qué buen trato! Ajá. Ajá. Es que a mí me encanta el chucrut. Ajá. 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 Me encanta. Ajá. Ajá. Aquí tienes, Jorge. Ajá. Ajá. Jorge corrió a recuperar su carrito. ¡Hola, Jorge! Ajá. 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 ¿Qué? ¿Te gusta? ¡Ali me lo cambió por una mochila vieja! ¿Quieres cambiar el poni por el carrito? No, gracias. Lo necesito para llevar mis cosas al intercambio. Es un evento donde la gente se reúne para intercambiar cosas. ¡Ve! ¡Es divertido! ¿Cómo? ¿Quién sabe? Podrías encontrar algo por lo que te cambie el carrito. Reunión anual de intercambio. Solo mañana. La basura de uno es el tesoro de otro. ¡Es increíble, Jorge! Llevaré las cosas que ya no me sirven. ¡Ah, no! Esa pila se queda. Esta es la que se va. Sí, claro. Un sombrero nunca está de más. ¡Ah, sí! ¡Ja, ja! Al día siguiente, Jorge esperaba que entre sus ramas y las cosas del hombre del sombrero amarillo encontrarían algo que Bill quisiera cambiar. ¡Mmm! Lo tengo. No lo necesito. ¡Pero me gusta tu sombrero! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres cambiar el sombrero? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿El carrito? ¡Ja, ja! ¡Trato hecho! ¡Ay, no! ¡Se lo cambié al señor Quint! ¡Ah! Tranquilo. Tal vez puedas cambiárselo al señor Quint. ¡Ah! 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 Es una estupenda caña, pero por desgracia ya le cambié el carrito a mi hermano por esta ballena que canta. 49 toneladas de krill, 49 toneladas de krill, 49 toneladas de krill, 49 toneladas de krill, yo me comí. El hermano del señor Quint, Plint, le había cambiado el carrito a su otro hermano, Quint, por un masajeador de espalda. ¡Ah! 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 Quint le había cambiado el carrito a la señora Reinkins por un jabón de baño. ¡Ah! 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 Y la señora Reinkins se lo había cambiado a Vicky. ¡Ah! 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 Lo siento, Jorge. Acabo de cambiárselo a unas personas de la ciudad. ¡Ah! 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 Se había esforzado tanto por recuperar el carrito y lo había perdido para siempre. ¡Ah! ¡Ah! Aquí no hay nada que yo quiera. Soy un artista. Trabajo con madera. Y estoy buscando varas un poco... inusuales. ¡Ah! 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 Son las mejores varas que he visto. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Al fin tenía un carrito. ¡Ja, ja! Aunque ella no tenía nada que poner en él. ¡Ja, ja! A Jorge le encantaba que lo fotografiaran, en especial con el hombre del sombrero amarillo. ¡Cara larga! ¿Y? ¡Cara boba! ¡Ajá! ¡Otra obra de arte para la nevera! ¡Mmm! Lástima que no puedo usar esta para mi pasaporte. ¡Uf! ¡Hay que hacer fila! Jorge venía preparado. Traía su bota yo-yo. Mitad pelota y mitad yo-yo. ¡Muy divertido! ¡Jorge, sonríe! ¡Guau! ¡Linda cámara, Betsy! ¡Gracias! Hay un concurso de fotografía de niños hoy y participaré. Solo me falta una fotografía. Mmm... ¡Oye, Jorge! ¡Tú me podrías ayudar! ¡Haz algo divertido! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Ajá! 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 ¡Eso es! ¡Sostente! ¡Perfecto! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Gracias! ¿Quieres probar, Jorge? ¡Uf! ¡Uf! ¡Uh! ¡Ah! Apuntas a algo con la lente. ¿Ves por aquí? Y cuando estés listo para tomarla, presionas este botón. ¡Jajá! ¡Vaya, Jorge! ¡Eres muy bueno! ¿Quieres ir a mi casa a ver cómo se ven impresas? ¿Y perderte la diversión de estar haciendo fila? ¡Hasta luego! ¡Diviértete! Muy bien. Primero conecto la cámara a la computadora con este cable. Y paso las fotografías a la computadora. Luego quito las fotografías de la cámara. Para así tener espacio para más fotografías. Luego señalo las fotografías que quiero imprimir. ¡Y la impresora hace el resto! ¿Qué te parece? Las llamo formas fuera de vista. Porque hay una forma oculta en cada fotografía. Esta es un triángulo. Tres lados y tres esquinas. ¡Un triángulo! Mis otras fotografías tienen un cuadrado. Un círculo. Y una curva. Betsy, date prisa si quieres estrenar hoy en la noche. ¿De compras? ¡No tardaré! ¡Miren! ¡Es un botayoyo! No toques mis fotografías en mi ausencia. ¿Oíste, Steve? ¿Quién necesita tus fotografías? ¡Tenemos un botayoyo! Sí, claro. Entiendo. ¡Adiós! Ahora veamos qué puede hacer esta cosa. Jorge, tranquilo. No soy un niñito. Cuando llegues a mi edad, serás un amo del botayoyo. No toques nada, Jorge. ¡Lo arreglaré! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, ya entiendo! Sacamos nuevas fotografías para Betsy, las imprimimos y todo resuelto. ¡Ah, tenemos mucho tiempo! Lo de la fotografía es a las cuatro. Solo hay que asegurarnos de no encontrarnos con... ¡Betsy! ¿Jorge? ¡Qué raro! Será difícil sacar fotografías con tía Margaret y Betsy de compras por aquí. Muy bien. Nuevo plan. Tú sacarás fotografías y yo me encargaré de Betsy. ¡Hola, Betsy! ¡Hola, tía Margaret! ¡Ah, hola! Creía haber visto a Jorge. ¿Eh, qué? Tía Margaret, yo la llevaré de compras. Me encanta ir de compras. ¿En serio? ¡Ah, claro! Y yo sé a dónde van las chicas modernas. ¡Adiós! Bueno, está bien. ¡Steve! ¿La zapatería está allá? Conozco un atajo. Debía apresurarse. Necesitaba cuatro fotografías con cuatro formas a las cuatro. La primera era una instantánea. Solo tenía que esperar a que la forma apareciera. ¡Sí! ¡Listo! ¡Ah! Un triángulo. Tres lados. Tres esquinas. ¡Ajá! ¿Jorge? Vamos por un vestido. Pero, ¿qué hay de Jorge? Pues, Jorge no usa vestidos. La siguiente fotografía también era fácil de sacar. Era un simple círculo. ¡Ajá! Ahora solo le faltaba encontrar dos formas ocultas. Pero primero, él debía ocultarse. Esa es una linda gorra, Betsy, pero así no se usa. ¡Steve! ¡No puedo ver nada! ¡Claro que no puedes! ¿Por qué tienes una gorra sobre los ojos? ¡Sé más cuidadosa! Eso era igual a la fotografía que Betsy tomó. Tenía los botes. Pero, ¿dónde estaba el cuadrado? Y de repente, todo quedó claro. Era un cuadrado. Cuatro esquinas, cuatro lados, y todos iguales. Ahora a Jorge solo le faltaba una fotografía de él. Y una curva. ¿Cómo iba Jorge a tomar una fotografía de Jorge? Jorge conectó la cámara como lo había hecho Betsy. Seleccionó las fotografías y presionó imprimir. ¡Espera! ¡Vas a necesitar otro peinado! ¡Bidú, bidú! ¿Qué? Lo lamento, Betsy. No quisimos arruinar tus fotografías. ¡Fue un accidente! Así que por eso tanto misterio. Ajá. En realidad no las arruinaron. ¡Uh! ¿Ahí estuvieron todo el tiempo? Un buen fotógrafo siempre respalda su trabajo. Si algo le pasa a sus fotografías, puede imprimir otras. Estas son muy buenas, Jorge. Mira eso. ¡Oh! Tu sombra. Ahí estás de nuevo. Estás en todas las fotografías. Oye, deberías entrar al concurso. Ajá. Definitivamente. Pero necesitan un título. ¡Ah! Tengo el título perfecto para sus fotografías. Para nuestras fotografías fuera de vista sobre formas fuera de vista, el siguiente premio es para Betsy. Y el último premio es para Jorge. Por su original título, Fotografías de un mono sacando fotografías de un mono. ¡Uh! A Jorge le encantaba tomar fotografías. Pero no le gustaba tanto como que le tomaran fotografías con sus amigos.